Entonces, aquí tengo el coco rallado. Lo que vamos a hacer para este dulce de coco es hidratarlo. Entonces necesito un poco de calor y con la leche. Luego vamos a poner en copas y abajo en el fondo un poco de caramelo. De caramelo. Sí, con este azúcar. Perfecto. Y luego para hacer la crema, porque esto hay que ligarlo, entonces para ligarlo harina de maíz, unas yemas, un poco más de leche y azúcar. Perfecto. ¿Y yo qué hago primero? ¿Te hidrato el coco con la rama de canela y el azúcar? Eso es, con la canela. Eso es. Entonces, mientras tú me estás haciendo eso, yo voy a hacer aquí la mezcla. Para hacer la cremita, he puesto el azúcar y la harina de maíz. Le damos unas vueltas y le echamos un poquitín de leche. Esto es para que no nos salgan grumos. Así. Y el caramelo, pongo la sartén en el azúcar, le pongo un poquitín de agua, como una cucharada de azúcar. Eso es. De agua, perdón. Eso es. Lo que me ha sobrado de leche, lo pongo ahí. Y ya tenemos... El caramelo en marcha. Todo preparado. Carlos, solo necesito es... Pelar el melocotón. Eso es. Pelar el melocotón y hacer unos taquitos como de un centímetro. Unos daditos. Eso. Allá voy. Y yo aquí, pues ahora a sacar las yemas con mucho cuidado. Ahí. Venga. Una. Retiramos. Esto es. Y mezclamos. ¿Vas bien? Sí, sí, voy muy bien. Venga. Bueno, te voy echando... Eso es. Mira ya como ha engordado. Ahí. Echamos, echamos, echamos. Y utilizamos así un cacito para sacar... Ahí toda la leche está... Venga. Así. Apretando bien. Bien. ¿Con esto ahora? Eso es. Y le vamos a dar con la varilla. Coge la varilla. Ahí. Perfecto. Qué rico esto tiene que estar, Eva. Sí. Queda como una natilla un poco espesa, ¿verdad? Eso es. Bueno, ahora vamos a ponerle así un toquecito de canela. Ahí. Resulta que tan dócil le dice él a ella, dice... Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. ¿Para qué querías un rosario con mi diente de marfil?